Bóntale, bóntale fuerza, no dejes nada con ti. ¡Qué temorador! ¡Allí está escrito! ¡Más y una llora, por muerte, tío! Ok. ¡Venga, dos veces! ¡Venga, dos veces! ¡Venga, levanta ella! ¡Está divino! ¡Venga, me ponte acá! ¡Arronzos para el nuevo! ¡Aplausos para la señora! ¡Aplausos para mamita! ¡Qué sonaridad! ¡Ella es obraria! ¡Y aplausos para tu apucho! ¡Más y un placer! ¡Señores y señores! ¡Aquí está la ganadora! ¡Aquí está la ganadora! ¡Aquí está la ganadora! ¡Aquí está la ganadora! ¡Oye, mi amor! ¡Vaya! de ese agua aquí lo voy a llevar al pito a que usted se den cuenta que una mujer mueve